Pasos para invertir en el banco de crédito. Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy te voy a mostrar los pasos para que puedas ya empezar a invertir antes, antes de que acabe este año, ya puedas empezar a invertir en la bolsa de valores y te voy a dar un ejemplo con el banco de crédito. Esto no es ninguna sugerencia de inversión, por si acaso simplemente te estoy mostrando, te estoy mostrando los pasos para comprar una acción, ¿ok? Vas a invertir en una empresa, ¿por qué? Bueno, realmente nosotros no compramos acciones, nosotros invertimos en empresas. Lo que te voy a enseñar es el paso a paso de cómo invertir tu dinero en el banco de crédito, ¿ok? No ahorro, estoy hablando de invertir, cosa totalmente diferente, ¿ok? No vas a colocar el dinero en el banco, sino que vas a invertir en la empresa, vas a invertir en el banco, ¿ok? Muy bien, te voy a enseñar los pasos, déjame verificar el audio, estoy en directo, estoy en vivo. Muy bien, se escucha bien, así que vamos ya de frente con los pasos. Si te gusta esta información, si te gustan estos videos que estoy haciendo, recuerda que todos los días estoy haciendo un nuevo video que te enseña a invertir en la bolsa de valores, si te gusta toda esta información, pues ya sabes, dale un me gusta, suscríbete al canal y comparte la información con alguna persona que ya esté pensando invertir su dinero, ¿ok? Aquí hay bastante, bastante información que estoy seguro que, pues, te va a ser de gran ayuda. Bueno, vamos ahora sí, ya con los pasos, ¿ok? El primer paso, el primer paso para que yo pueda invertir en una empresa es que tengo que abrir una cuenta de inversiones, no una cuenta en el banco, tengo que abrir una cuenta de inversiones. Esta cuenta de inversiones me va a permitir comprar recién las acciones, ¿ok? Tengo que abrir la cuenta. Anota, por favor, tienes que anotar, agarra el lapicero, anota. Primer paso, una cuenta de inversiones. Tengo que abrir mi cuenta de inversiones con una sociedad agente de bolsa regulada por la superintendencia de mercados y valores. Estoy hablando en el caso de Perú, porque el banco de crédito es una empresa peruana y cotiza en la bolsa de valores de Lima. Ya que es una empresa peruana y cotiza en la bolsa de valores de Lima, yo tengo que comprar esta empresa o invertir en la empresa a través de una sociedad agente de bolsa. No lo puedo hacer con otras entidades, no lo puedo hacer. Así que si tú miras la propaganda, invierte 250 dólares en el BSP, es falso, es mentira. Así no se invierte, se invierte a través de las sociedades agentes de bolsa. Y las sociedades agentes de bolsa no hacen publicidad para que tú compres acciones, eso está prohibido. ¿Por quién está prohibido? Por esta entidad. Intendencia de mercados y valores. ¿Ok? No es que lo digo yo. ¿Sí? Todo está dentro del ámbito legal, todo está dentro del marco legal, todo está dentro de la ley. ¿Sí? No es que la cuenta está a mi nombre, el nombre de algún desconocido de una empresa. No. La cuenta de inversiones va a estar a tu nombre. ¿Ok? Tiene que estar a tu nombre porque tú eres el inversionista. Quiero que quede eso súper claro. ¿Sí? No es que va a estar a nombre de otra persona. No. No es que otra persona va a hacer las operaciones por ti. No. Quiero aclarar ese punto porque es súper importante y me estoy tomando el tiempo de eso. Me estoy tomando. Mira, no estoy haciendo ningún corte, no estoy editando nada, todo es en vivo, todo es en directo y te estoy mostrando cómo hacerlo. Página de la superintendencia de mercados y valores y entras, perdón, perdón, entras y acá hay una parte donde dice sociedades agentes de bolsa y las sociedades agentes de bolsa, mira, te muestra, mira, no estoy haciendo ningún, estoy entrando directo a la página. Todas estas son las entidades con las que yo puedo comprar la acción. Vuelvo a repetir, una vez no puedo ir de frente al banco de crédito, señorita o joven, véndame cinco acciones del BCP. No, porque acá no puede usted hacer eso, acá solo es ahorros nada más y préstamos. No, pero yo he visto que en videos que no, 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 no. La forma correcta es a través de una sociedad agente de bolsa y hay muchas sociedades agentes de bolsa, ¿ok? Por si acaso, todo esto está regulado, ¿ok? Todo esto está regulado. ¿Qué es una sociedad agente de bolsa? Mira, he sacado el documento desde la misma entidad, la superintendencia de mercados y valores, son intermediarios del mercado bursátil, mira, autorizadas y supervisadas por la superintendencia de mercados y valores, ¿ok? Mira, tienes ahí la información y la he sacado, como te vuelvo a repetir, desde la superintendencia de mercados y valores. No me crees, no crees que tengo que, que tienes que abrir tu cuenta con, con una, con una sociedad agente de bolsa. Bueno, mira, no, no me creas y ve a, ve, mira, si estás en Lima, te vas a San Isidro, mira, por acá están siete sopas, la huaca puyana, y mira aquí arriba, mira, en San Isidro, aquí arriba, arriba del siete sopas y la huaca puyana, mira, superintendencia de mercados y valores, ahí lo tienes, ¿ok? Superintendencia de mercados, te vas a las oficinas y preguntas, ¿cómo puedo comprar acciones? Y te van a decir lo que te estoy diciendo, ¿ok? Verifica la información que te estoy dando, por favor, verifica, no es que mires un video y ya con eso ya está listo, no, por favor, tienes que verificar, es tu dinero, es el dinero que yo estoy completamente seguro que te ha costado ganarlo, ¿no es así? Entonces, tu dinero lo vas a invertir en otras empresas, pero tienes que asegurarte que todo esté dentro del marco legal, ¿ok? Entonces, primer paso a abrir tu cuenta con una sociedad agente de bolsa, como ya lo he mostrado en muchos videos en mi canal de YouTube, pues yo tengo una cuenta con Renta4, ¿ok? Aquí tengo mi cuenta con Renta4, mira, tengo mi nombre, yo tengo la Renta4 me da, pues, un asesor, mira, me da un asesor para, pues, y con todo esto, con todo esto, me da una plataforma, mira, me da una plataforma, y yo recién puedo hacer la compra de mis acciones, no puedo hacerlo a través de otra entidad, puedes escoger la sociedad agente de bolsa que a ti te guste más, mira, aquí está toda la relación de sociedades agentes de bolsa, yo en mi caso, utilizo la sociedad agente de bolsa Renta4, ¿ok? Ahorita vamos a entrar a esa parte, pero primero el paso número uno, abrir tu cuenta de inversiones con la sociedad agente de bolsa Renta4, perdón, disculpa, con la sociedad agente de bolsa que a ti te guste más, ¿ok? Cuenta de inversiones. Una vez que ya tengo mi cuenta de inversiones, recién puedo hacer la compra. Recuerda que esto es simplemente, ¿ok? Mi opinión, te estoy dando los pasos, no te estoy diciendo que inviertes en el BSP, si quieres invertir en otra empresa lo puedes hacer, simplemente te estoy dando los pasos, ¿ok? Como dice el video, pasos para invertir en el BSP. Muy bien, una vez que tengo mi cuenta de inversiones, simplemente coloco las acciones que yo quiero comprar, ¿ok? Coloco las acciones que quiero comprar y ahí viene el paso número dos. Estás anotando, supongo, ¿no? Estás anotando, ya tienes o bien anotado. ¿Ok? Sí, por favor. ¿Qué pasa si quiebra una sociedad agente de bolsa? Buena pregunta. automáticamente tu fondo, ¿ok? Tu fondo, mira, eh, tu saldo que tú tengas, va a ir trasladado a otra sociedad agente de bolsa. No es que, porque tengo mis acciones en la sociedad agente de bolsa, eh, renta cuatro, y quiebra renta cuatro, por ejemplo, ya no tengo acciones. No, las acciones no están en la sociedad agente de bolsa. Simplemente la sociedad agente de bolsa es un intermediario. Las acciones no están en la sociedad agente de bolsa. Las las tus acciones están en otra entidad que se llama cabal. ¿Ok? Entonces, lo único que va a pasar si es que quiebra la sociedad agente de bolsa es que se traslada a otra, nada más, y se te va a comunicar. No hay un traslado por eso, porque tú no tienes ahí, tú no tienes la culpa que la otra sociedad agente de bolsa haya quebrado. Sí, simplemente, automáticamente se hace el traslado. Bueno, puedes hacer la, las gestiones ahí de tu saldo, pero es simplemente que todo se va a ir a trasladar a otra sociedad agente de bolsa regulada por la superintendencia de mercados y valores. ¿Ok? Muy bien. Así que todo tiene un marco legal. Por eso ves, es importante que todo lo hagas dentro del marco legal. No es que le compro porque vi la publicidad y ya voy a ir a comprar y porque alguien me llama y me insiste, peor todavía, si alguien te está insistiendo, ahí ponle, ponle alarmas, bloquealo, porque eso no hacen las sociedades agentes de bolsa. No te llaman para que compres, no te llaman, no te están insistiendo. Eso no hacen las sociedades, eso no hacen las entidades reguladas. ¿Ok? Cuidado con eso, cuidado con eso, mucho cuidado. Verifica la información que te estoy dando superintendencia de mercados y valores. ¿Ok? Entra, vas, si estás en Lima, en la ciudad de Lima, mira, vas a San Isidro y ahí vas a encontrar la superintendencia de mercados y valores. ¿Ok? Si no me equivoco, está en la avenida Santa Cruz. Creo. Sí, ¿ves? En la avenida Santa Cruz está. Muy bien. Mira, ese es el paso número uno. Paso número uno. Buena pregunta, buena pregunta. Paso número dos. Paso número dos. Paso número dos. Te tienes que suscribir. No, mentira. Paso número dos. Tienes que tener dinero para invertir. Tienes que tener dinero para invertir. Vas a invertir en una empresa. ¿Ok? Tienes que invertir. Tienes que invertir. O sea, tienes que tener dinero. Si no tienes dinero para invertir. No entres. ¿Ok? No entres. Aclaro un punto importante y justo ayer una persona me escribió que se sacó un préstamo. Y que quiere invertir en la bolsa. Grave error. Grave error. Error. Horror. Eso es un horror. No debes hacer eso. ¿Por qué? No debes hacer eso. ¿Por qué no debes hacer ese horror? No debes cometer ese horror. Por favor, no lo vayas a hacer. Porque tus pagos en el banco, porque tú te has sacado un préstamo, tienes que hacer tu pago mensual, ¿sí o no? Sí o sí. Tienes que hacer tu pago mensual. La bolsa de dólares es un mercado de renta variable. 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 ¿Qué quiere decir variable? Que cambia. ¿Ok? Entonces, mi préstamo es fijo. La inversión que yo estoy haciendo puede variar. Va a variar. Puede variar mi rentabilidad. Yo no sé en qué momento va a llegar. Yo puedo proyectarme. Puedo hacer el análisis y puedo proyectarme mi rentabilidad. Puedo tener una proyección de rentabilidad. ¿Ok? Es igual que tú abres un negocio. Si tú abres un negocio, ¿acaso mañana ya vas a tener mil clientes haciendo haciendo fila? Poco probable, dice o no. Puede pasar, pero es poco probable. Tú no sabes cuántas van a ser tus ventas al final del mes. Tienes un un promedio. Te puedes proyectar porque ya tienes claro, por ejemplo, cuántos clientes entran, qué productos compran. Entonces, ya te puedes proyectar cuántos son tus ventas. Pero exactamente tú no sabes cuánto va a ser tus ventas. Si es que tienes un negocio, estoy hablando. Igual en la bolsa. Tú inviertes y puedes proyectarte. Pero si tú agarras y empiezas a sacar un préstamo en un banco para invertir, estás cometiendo un error. Tienes que invertir con dinero que te sobre. ¿Ok? Dinero que te sobre. Dinero que has separado dinero para invertir. Dinero totalmente diferente del pago de la cuota de tu carro, de la casa, de la pensión de tus hijos, o de la pensión de la maestría que estés haciendo, o del pago de la luz, del agua. No. Son cosas diferentes. Si invertí, tienes que tener un dinero totalmente aparte. ¿Ok? Totalmente aparte. Y con ese dinero vas a empezar. ¿Ok? Con ese dinero vas a empezar. Aclaro ese otro punto que es súper importante. La gente se olvida. Piensa que con cien soles, ya con eso ya voy a invertir. No. ¿Ok? Tampoco con cien soles. Y te digo cuál es el monto que tienes que invertir. ¿Ok? El monto que yo te sugiero es de tres mil a cinco mil soles. De tres mil a cinco. No, Dennis, pero yo he visto que se puede comprar acciones desde un sol. No, no se puede. ¿Ok? Bueno, si se puede, si se puede, pero si tú haces eso, estás pagando demasiada comisión. Mira, por ejemplo, yo voy a invertir quinientos soles. Quiero que te fijes en este cuadro. Quinientos soles. El precio de la acción del banco de crédito está dos puntos cincuenta y uno. Mi comisión va a ser del diez por ciento. Diez por ciento. Es que yo, Dennis, tengo solo doscientos soles. Si tú inviertes doscientos soles, estás pagando una comisión del veintiséis por ciento. Pero si tú inviertes tres mil, tu comisión es del uno punto ochenta y dos. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta la diferencia? Por eso es la cantidad que te estoy diciendo. No es que me esté inventando. Acá ya te estoy mostrando que a menor cantidad de dinero que tú inviertas, mayor va a ser tu comisión y por ende menor va a ser tu ganancia. Menor va a ser tu ganancia. Y te lo muestro otra vez. Mira, estoy en el banco de crédito tres mil. Voy a invertir ya doscientos cincuenta soles, por ejemplo. Ah, otra cosa. En el banco de crédito las acciones están en soles, no están en dólares, están en soles. Doscientos cincuenta soles. Estoy pagando una comisión de veintiuno por ciento. Si la acción llega a tres soles, estoy perdiendo. Mira. ¿Te das cuenta? Estoy perdiendo. No, no estoy ganando. No, no, no se invierte tampoco. ¿Ok? Si impongo tres mil soles a dos puntos cincuenta y uno, estoy pagando una comisión de uno punto ochenta y dos. Y si la acción llega a tres soles, estoy ganando un quince por ciento de rentabilidad. ¿Ok? Entonces, paso número uno, cuenta de inversiones con una sociedad agente de bolsa regulada por la superintendencia de mercados y valores. ¿Ok? Sociedades agentes de bolsa. Mira, estoy entrando a las páginas. Estoy entrando contigo a las páginas. Mira, acá está toda. Mira. Está todo ahí. ¿Ok? Todas las sociedades agentes de bolsa en las que tú puedes invertir. Yo te estoy dando el ejemplo con renta cuatro, pero si tú estás con otra sociedad agente de bolsa y está regulada, listo. Muy bien. Paso número dos, monto de inversión. De tres mil a cinco mil. ¿Ok? De tres mil a cinco mil. Hasta ahí. Creo que me estoy dejando entender. ¿No es así? A ver, tengo veintiún años y trabajo de forma independiente. No he emitido boletas ni facturas al momento de retirar mi dinero. ¿Me lo podrían retener por tener posibilidad? No, no, no tiene nada que ver SUNAT con la superintendencia. Bueno, no tiene nada que ver. Lo que me has preguntado, por ejemplo, mira, me dices que tu forma de trabajar es independiente. No emites boletas ni facturas. Al momento de retirar mi dinero de la sociedad agente de bolsa, ¿me lo podrían retener por no tener justificación de ingresos? No, no te van a retener absolutamente nada. Lo que va a pasar, lo que va a pasar es que si tú empiezas a generar dinero, empiezas a generar mucho más dinero, vas a tener un desbalance patrimonial y cuando tengas un desbalance patrimonial, ahí recién SUNAT va a entrar y va a decir de dónde tienes dinero. ¿Ok? Ahí va a venir el tema. Ahorita no. Más adelante, sí. Muy bien. Paso número tres. Paso número tres. Paso número tres. Espero que ya estés anotando todos los pasos. Sí. Estés anotando todos los pasos. Paso número tres. 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 Pas sector financiero, tengo que analizar, por ejemplo, los números de la empresa, ¿no? Tengo que entrar a la información, mira, relación con el inversionista, te ayudamos a encontrar lo que necesitas, contáctanos por un medio de nuestros canales, mira, tienes la información pública del banco de crédito, mira, tienes toda la información, tienes toda la información, cumplimientos, información financiera, entonces, tienes que hacer un análisis de la empresa en la que vas a invertir, ¿ok? Esta es una empresa, por ejemplo, que también paga dividendos, ¿no? Tengo que tener claro los dividendos. Este año, por ejemplo, vas a recibir, bueno, los inversionistas, o vamos, los inversionistas, nosotros los inversionistas, ya hemos recibido pues dos, mira, dos, dos, dos dividendos, acciones liberadas, uno en efectivo, y el día seis de diciembre, pues nos van a pagar también por tener acciones, ¿ok? También tienes que tenerlo claro eso, y por supuesto, también tienes que tener clara la información financiera, la información financiera, ¿qué quiere decir? Cuánto ingresó de dinero, y cuánto ganó. Yo no voy a invertir mi dinero en una empresa que no vende, o que no genera una rentabilidad, o lo harías tú, tú harías, tú invertirías en una, tu dinero en una empresa que no tiene ventas, que no es rentable. Y tengo que tener claro los números de la empresa, ¿no? Tengo que tener, por ejemplo, cuánto vendió, no solo un año, no solo basarme en un, en una, en una información de un mes o de un trimestre, tengo que ver desde años anteriores, cómo le ha ido a la empresa, cuánto ha, cuánto ha vendido, cuánto ha ganado, ¿no? Todo eso lo tengo que tener claro, esa es la información financiera. Y también tengo que tener claro el precio, es un buen precio el que voy a comprar, el precio todavía podría caer. Tengo que tener claro el análisis, ¿ok? Acotándolo del primer punto de tener una cuenta de inversiones, tengo mi cuenta de inversiones, tengo el dinero para invertir, y ya analicé la empresa, pues me vuelvo a la cuenta de inversiones, y aquí coloco la cantidad de acciones que voy a comprar. Coloco la cantidad de acciones, por ejemplo, yo quiero comprar dos mil acciones, a precio de dos coma cincuenta y uno, ¿no? Dos puntos cincuenta y uno, perdón. Y simplemente selecciono, compro, y acá tengo el moto que voy a invertir, ¿no? Y ya. Pero, recuerda, hay que ser una cantidad donde mi comisión sea razonable, comisión razonable, ¿ok? Comisión razonable, lo vuelvo a repetir, no diez por ciento, no veinte por ciento de comisión, una comisión razonable. Número dos, número dos, perdón, número uno, cuenta de inversiones. Número dos, dinero para invertir, y tiene que ser un dinero entre tres mil a cinco mil, para pagar una comisión razonable, y número tres, tengo que hacer el análisis de la empresa en la que voy a invertir, ¿ok? Tengo que hacer el análisis. Si no hago el análisis, pues, lo más probable es que pierda. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es súper importante que lo tengas en cuenta. Y si quieres aprender cómo hacer análisis, bueno, tengo la mentoría de inversiones, donde yo te enseño, ¿sí? En clases en vivo, en clases en vivo, vía Zoom, te enseño cómo hacer los análisis de las empresas en las que vamos a invertir. Paso a paso, te enseño a qué página centro, qué información saco. Hacemos el análisis financiero de las empresas, hacemos el análisis fundamental, ¿ok? Fundamental, tengo que tener claro eso, ¿ok? Fundamental, ventas, gastos, rentabilidad, el análisis financiero, lo tengo que tener claro. Es fundamental. Tengo que tener claro el análisis técnico, es un buen precio al que voy a comprar la acción. Todo esto lo vas a aprender en la mentoría de inversiones, ¿ok? Todo esto lo vas a aprender en la mentoría de inversiones. Estás aprendiendo de una persona que realmente está comprando y vendiendo en la bolsa de valores, ¿ok? Muy bien. Repite el video, mira los pasos, ¿ok? Mira los pasos, repite el video, mira los pasos, paso a paso para que tú ya puedas invertir y como te dije, si quieres llevar la mentoría de inversiones aquí abajo, en la descripción de este video te dejo mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente, bueno, mejor dicho, te dejo un enlace para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar esta mentoría de inversiones. Y si quieres saber más también del tema de impuestos, que me estás preguntando, el tema de los impuestos, ¿ok? También tengo un curso impuestos sin estrés, donde te voy a ayudar y vas a aprender cómo hacer la declaración y tu pago de impuestos, ¿ok? ¿Hasta qué monto es eso del desbalance patrimonial? Bueno, eso, eso va a depender de los movimientos que tú hagas, ¿ok? Sunat sabe de todos los movimientos que haces a través de las operaciones que vas haciendo. Entonces, ¿qué cosa es un desbalance patrimonial? Por ejemplo, tú me estás diciendo que no, no, no generas boletas, ni facturas, ¿no? No tienes nada de eso. Y de repente tienes una, una camioneta. ¿De dónde? ¿De dónde tienes una camioneta? Pero si tú no tienes, genera, tú no generas ingresos. ¿De dónde? ¿De dónde tienes una camioneta? Ese es un desbalance patrimonial. ¿Ok? Si no tienes cómo justificar algo que tú tienes. Ese es un desbalance, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿compraste algo? ¿Compraste alguna computadora? ¿Compraste cualquier cosa? Eso ya lo va a determinar Sunat de acuerdo a tus movimientos. ¿Cuáles son tus movimientos? Mucho cuidado con eso, porque eso es, eso es grave, ¿ok? Si no quieres tener problemas, tienes que hacer tu declaración y pago de impuestos. Así sencillo. Muy bien, me alargué bastante con este video, pero quería que quede claro, ¿ok? Quería, repite el video, repite el video y como te digo, si quieres llevar la mentoría de inversiones, aquí abajo te dejo una, un enlace para que te contactes conmigo y puedas ya empezar tu camino como inversionista de la bolsa de valores en forma profesional. Clases en vivo, asesoría, acompañamiento, seguimiento, dirección y consejo en todas tus inversiones. Eso es lo que vas a tener en esta mentoría de inversiones. Si te gustó el video, pues ya sabes, dale un me gusta, no te olvides, no te olvides, comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores y nos estamos viendo en un nuevo video y en la mentoría de inversiones. Muchísimas gracias, nos vemos, cuídate, chao.